Música Está claro que salvar vida no es un delito, lo ha dicho ahora mismo una fuerza, eso implica, tiene muchas más implicaciones, además de nuestra libertad, un escaldarazo, para decir, oye, cuando se salva la vida no es un delito. Música Por supuesto sería totalmente recogable desde el punto de vista moral saber que en la mitad de la noche se está hundiendo un barco con 50 o 60 personas, con hombres, mujeres y niños, saberlo y quedarte en la orilla parada, eso sería mucho, eso sería un delito, ¿entiendes? Pues sobre todo agradecerle a todo el apoyo recibido y atender a todos los que habéis estado aquí con nosotros desde el primer momento. Música 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 Música